Hace dos semanitas nos hemos trasplantado de riñón Él estaba con un problema de lo que era Bueno, de los dos riñones le funcionaban un 12% Y necesitaba diálisis o lo que era un trasplante de un riñón Y bueno, me ofrecí para que me saquen el riñón Y bueno, él pueda vivir un poco mejor Bueno, y lo lograste, la intervención se llevó adelante Y lo pudiste hacer Sí, 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 venimos de estudios complejos Que nos van haciendo para evitar cualquier peligro Así que venimos del año pasado Pero el 18 de mayo nos operaron Y bueno, gracias a Dios salió bien Un poco doloroso nomás Pero con el tiempo van pasando y después ya ni se siente Me contaron por ahí, a ver si es preciso el dato De que inmediatamente de la operación Después ya estabas rindiendo tu carrera Sí, 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 el martes a las 6 de la mañana Me operaron a mí, empezaron conmigo Y a las 11 de la mañana, bueno, ya terminó la operación mía Y ahí nomás lo durmieron a mi papá Lo pusieron a él Y bueno, estuvimos todo ese día Por lo menos yo tuve todo ese día en terapia intensiva Y yo el miércoles, bueno, se me pasaron a la sala común Y tenía que rendir un final Así que, bueno, me presenté Yo venía estudiando de antes Me presenté y rendí ahí Desde el sanatorio de Allen Ahí en cama Y gracias a Dios promocioné Y lo pude probar Martín, ¿cuántos años tenés? 24, 24 Martín, de todos los regalos que le debés haber hecho En estos años a tu papi Indudablemente Regalarle vida No tiene precio Va a ser el mejor regalo Para la historia de ambos, ¿no? Sí, sí Lo que más queremos todos acá en la familia Es que él pueda estar muchos más años con nosotros Y bueno, mientras yo O cualquiera de los hijos de él Acá le podamos ayudar Para que esté con nosotros Seguramente todos lo vamos a hacer Martín, contame qué dijo tu viejo Cuando vos te ofreciste con esto No, no, no quería saber nada Él no quería saber nada Con qué quería hacer diálisis La diálisis es un proceso De espera Para que aparezca un riñón Yo sea cadavérico Viviente Pero generalmente son cadavéricos Y bueno, nosotros informando No es lo mejor La misma vida útil Un riñón cadavérico Que una persona que está viva Entonces Me ofrecí hoy No, no quería saber nada Pero después La unión familiar Lo pudimos hacer entender Y bueno, acepto Pero siempre yo Hablando en la mesa No quería saber nada No quería poner en riesgo mi vida Y bueno La gente que está ahí escuchando No es nada riesgoso Es como toda operación Tiene su riesgo Pero de alguien más Más en el sanatorio Allende Que son muy profesionales Para Como nos atendieron Y todo No hubo ningún problema Martín, contame cómo están Los dos Al momento Ahora de salud Y demás Bien, bien Gracias a Dios Bueno, a mí me dieron de alta Supuestamente son de 5 a 7 días Que estamos ahí internados Para que no haya pérdida de sangre Y demás A mí me dieron de alta El jueves O sea, estuve dos días La verdad que me dieron de alta Muy rápido Porque bueno Ya el miércoles Yo ya estaba caminando Después de reandir Me levanté A caminar un poco Porque me dijeron Que si estaba en cama No me podía Iba a estar más tiempo ahí Así que ahí nada más Me levanté Porque ya no quería saber nada Caminé Y ya el jueves Me vieron que estaba de 10 Andaba caminando Y me dieron de alta Y él el lunes O el domingo Le dieron de alta a él Y bueno Ya estamos los dos acá Enfajados Porque hay que tener Todavía unos cuidados Para que no No pase nada malo Y bueno Con ciertas Prevenciones Con la comida La sal Y demás Pero prácticamente Una vida común Una vida normal Por último Me quiero imaginar Lo que va a ser Ese festejo el domingo ¿No? De especial Gracias a Dios Lo vamos a pasar acá Estoy con él Y bueno Lo vamos a pasar En familia Todo Más que bien Y espero que sean Muchos más